Sin duda alguna, desde comienzos de marzo, el turismo de eventos no es lo que era. Hola a todos, soy Javier Sánchez Vega, alumno en prácticas de la empresa Sibiencia SL, y desde hace tiempo llevo trabajando en una investigación para descubrir en qué situación se encuentra el turismo de negocios durante la pandemia COVID-19 y saber qué cambios ha hecho en él. Para ello, me he adentrado en un estudio siguiendo el método Delfi. A continuación, podemos apreciar los principales participantes del estudio. De todos ellos, el 57,9% pertenece al sector hotelero, muchos de ellos dedicados al turismo de negocios, entre otros participantes destacan agencias de viajes, de organización de eventos, empresas de servicios auxiliares, establecimientos de restauración, etc. La investigación consta de dos partes. La primera de ellas ha sido realizada mediante un cuestionario de 22 preguntas en Google Form con respuestas cerradas y automáticas. Los participantes del estudio son personas que trabajan directa o indirectamente en el turismo de negocio. Además, comprende personas de distinto rango jerárquico empresarial, desde altomandos a operarios, pasando por trabajadores de nivel intermedio, cooperativas autónomos, etc. En la segunda fase del estudio se han realizado 20 entrevistas en profundidad que constan de 13 preguntas cada una de ellas, siendo los participantes el mismo personal que participó en el estudio anterior. El 95% de los encuestados opina que el turismo de negocio necesita una renovación total o parcial del mismo. Las ideas más votadas en el estudio son la sustitución de eventos presenciales por eventos virtuales y la conversión y adaptación de espacios a esta nueva tipología. En cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad para la prevención y no propagación del coronavirus, la mayoría de encuestados piensan que hay muchas medidas que se cumplen, pero otras tantas que no. Bueno, sin duda alguna estamos ante el punto de mayor auge de los eventos no presenciales. Cuando hablamos de nuevos acontecimientos, podemos poner como ejemplo toda la industria que se está creando en cuanto a los nuevos tiempos, con el desarrollo de webs y aplicaciones dedicadas a las videoconferencias, sin duda alguna, en la mejor era la de los smartphones, la tablet o los portátiles. En cuanto a las empresas dedicadas a eventos, podemos señalar la creación de espacios como es el caso de los palacios de congresos, que algunos de ellos están creando salas de realidad virtual para la celebración de eventos telemáticos, como si de un videojuego se tratase. Tendremos en un futuro no muy lejano un mundo de los eventos ligados a la robótica y en parte se sustituirá la asistencia presencial por asistencia virtual. En cuanto a la industria hotelera, se busca el residente además del turista, reutilizando y potenciando instalaciones como restaurantes, spas, habitaciones. Los métodos de captación consisten en ofertas, descuentos, promociones, etc. Como conclusiones generales de este estudio, me atrevería a decir que estamos ante una nueva era de los eventos virtuales. Entre sus principales cualidades destaca la seguridad debido a la pandemia COVID-19, la fiabilidad en cuanto a la celebración de los eventos, es decir, se van a celebrar sí o sí la rentabilidad y accesibilidad de los mismos. Nos encontramos en un momento de descubrimiento para el turismo en cuanto a la fragilidad del sector, no siendo tan resistente a crisis económicas como nos han enseñado. Está surgiendo complejos procesos de cambios en las estructuras empresariales. Se está produciendo una invención, reinvención y renovación de los servicios turísticos. De aquí en adelante habrá una gran presencia de las nuevas tecnologías, la informática, la robótica, etc. Existe un gran equipo trabajando en ello, creadores de videojuegos, fotógrafos, informáticos, reservando los conocimientos del sector a los trabajadores del turismo. Este posiblemente sea uno de los mayores apogeos de la historia en cuanto a la unión e involucración del sector turístico con el desarrollo industrial y la ingeniería informática. Gracias a la pandemia se ha producido un incremento de la conciencia en cuanto a la necesidad de inversión en ciencia y, a su vez, en investigación más desarrollo. Muchas gracias, Dancon.